Bésame Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Que tengo miedo Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte 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 Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Toda una vida En una vida así Te estaría animando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida así Estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo por ti Que la vivo por ti Estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo Pero junto a ti Pero junto a ti Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas Nuestras almas Tienes ya Tienes ya Sabor a mí Tienes ya No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida Romance Se queda solito Sin una ilusión Antes Cuando yo quería Todos se reían De mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Me dan su corazón Por eso Del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida a romance Se queda solito Sin una ilusión Antes Cuando yo quería Todos se reían De mi pobre amor Ahora Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso Del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Me tienes Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Ya no estás Más a mi lado corazón En el alma En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay una vida tan oscura Sin tu amor Yo viviré Es la historia Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Sin tu amor Sin tu amor Es la historia de un amor Sin tu amor Es la historia de un amor Decido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir Porque fingir es lo mejor Y aunque me llamo Y aunque me llame en frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer Si mi vida es así? Estoy convencido Que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir Es lo mejor El que tira la vida Romance Se queda solito Sin una ilusión Antes Cuando yo quería Todos se reían De mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Me dan su corazón Por eso Del mundo Yo me río Y aunque me llame en frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se une Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Sincronización luz Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Una vez y nada más, una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total ideal renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Ni todo, no contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, no contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Ay, así pasan los días Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, no contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Cuantos sueños Cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde Una tarde me fui Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Orinca en querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil Como inútil será Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué me puede que me puede ya importar Sin ti No te la llevas por fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios que saben fingir Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro En un beso sagrado podrán mentir Y aunque viva prisionera En mi soledad mi alma te dirá Te quiero, nuestros labios guardan flama De un beso voraz que no olvidarás mañana Flores negras del destino Nos apartan sin piedad Pero el día vendrá en que seas Para mí no más, no más Flores negras del destino Nos apartan sin piedad Pero el día vendrá en que seas Para mí no más, no más La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' ponerla en el sombrero Del famoso Pancho Villa Ya la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Ahí viene la cucaracha Ahí viene por el camino Que se adelita se llama la jovena Ya se mira muy borracha Con su botella de vino Ahí viene la cucaracha Que se adelita se llama la jovena Que se adelita se llama la joven A quien yo quiero y no la puedo olvidar En el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a cortar Que se adelita quisiera ser mi esposa Que se adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Que se adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Que si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego Que a mi tumba me vayas a llorar No lo marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi remediable dolor Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mira que eres linda Que preciosa eres ¿Verdad que en mi vida no he visto Muñeca más linda que tú? Con esos ojasos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira que eres linda Qué preciosa eres Que solo una rosa caída del cielo Fuera como tú Y es mi corazón Por sol De mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor Te consagré Mi vida La embellece Una esperanza Mi vida Mi vida Tiene un cielo Lo que le diste Tú Tuyo es mi corazón Por sol De mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es Mujer Tú eres mi corazón Eres mi bien Eres mi amor Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena Dejaron en mi alma, eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas, un día me miré No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Música Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Yo a las morenas quiero, desde que supe que Morena es la Virgen de Guadalupe Ay, 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 es bien sabido que Amor de morena nunca es fingido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol que me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me meten Si mis ojos no me cañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar De los caprichos de tu corazón Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Esta novia mía será mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Novia mía, novia mía Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía, novia, novia mía Te quiero hoy Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro hoy Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca Fue mi corazón Donde escribimos Una página de amor Tu nombre fue Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Te olvidaré Porque te alejas Porque te alejas y te vas de mí Vuelve Ven, dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Te quiero hoy Te quiero hoy Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro hoy Te adoro hoy Mi linda muñequita Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Nadie Comprende lo que sufro yo Yo canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por lo que quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por lo que quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿De mí? El perfume de Gartenías Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cuando andas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus De cifere Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La original pureza Por eso es tu belleza Que me sigo buscando Perfume de Gartenías Tiene tu boca Perfume de Gartenías Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus Tus deshíferes Tus deshíferes Que envidian las mujeres Cuando te ves Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La original La original pureza La original pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de Gartenías 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 Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Blanca Cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad La verdad de mi destino Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna Quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que tú vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quieren Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol Y me iré con el sol Te vas porque yo quiero que te vayas Si Dios Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer. A saborear lo que es tan mío, si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no espere. Doloroso tal vez. Escúchame. El ángel. 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 Gracias por ver el video.